¿Qué ha sido lo más importante de este último comité abierto? ¿Qué crees tú? ¿Dónde hay que poner el foco? Yo he hecho este resumen rápido, pero ¿qué ha sido lo que ha centrado más tu atención? Bueno, como decías, yo creo que fue una intervención bastante positiva, digamos lo que se dice dovish, ¿no? Bueno, quedó muy claro de que están aguardando alguna indicación un poco más firme del lado de la inflación para empezar el ciclo de cortes de tasas y que no están considerando en absoluto algún aumento de tasa como se había circulado unas semanas atrás. Entonces, yo creo que fue una reunión bastante positiva para todos y con indicación de que sí el ciclo de cortes está para llegar. El problema es que un banco central que está por mucho tiempo siendo como data dependent, o sea, esperando a ver qué dicen los datos, pues puede estar un poco atrasado, ¿no? Entonces, y hay un problema de calendario para la FED, porque posiblemente junio todavía no van a tener los dados que están queriendo tener de una clara indicación de desaceleración, pero si no lo hacen en julio, llegan al calendario electoral. Entonces, hay un poco de ambigüidad. El crecimiento de la economía, que bueno, se sigue valorando por parte de la FED como muy positivo, ¿no? El crecimiento, incluso la reducción de la inflación, aunque no esté en el target, y desde luego el empleo, aunque en el último dato de abril haya disminuido algo, 175.000 empleos creados, pero seguimos estando en una horquilla de datos muy favorable, ¿no? Absolutamente, sí, es sorprendente cómo dinámica está la economía americana, cómo resiliente está la economía americana, los dados han sido bastante positivos. Esa misma desaceleración del crecimiento del empleo fue bienvenida, ya que estaba rodando como en 240.000, que es arribla de lo que uno considera como lo normal. Entonces, yo creo que esa fue una indicación de que el mercado de trabajo se está adecuando. Otros indicadores que salieran en esta semana y la semana anterior sobre el mercado de trabajo también fueron bastante positivos, indicando que todo el turnover dentro del mercado se está poniendo más normalizado. La tasa de crecimiento de los salarios también ya está más a un ritmo condiciente con lo que ha sido un crecimiento muy positivo de la productividad, de manera que los costos unitarios del trabajo, lo que entra como insumo para la producción, han estado estables o en realidad cayendo por ese aumento de la productividad. Entonces, eso conjuntamente con un crecimiento total de la fuerza de trabajo, sea por una tasa de participación mayor, sea por la migración que ha vuelto a aumentar, eso es muy positivo porque lo que indica es que el PIB potencial de la economía americana está subiendo. Entonces, uno que creía algunos años atrás, dos años atrás, que el PIB estaba muy cercano del 1%, 1.2, ahora las indicaciones son de que el PIB potencial está mucho más cerca del 2% y la tendencia del PIB de este año está muy arriba, como 2.4. Entonces, aunque la última medida no fue fuerte, la verdad es que la economía está sorprendentemente bien. Es acertado o no que la FED insista tanto en que mantiene el target del 2% para la inflación, es decir, que hasta que no vea el 2% no comienza a bajar los tipos de interés, a hacer que la economía esté más, en fin, con más liquidez. Vamos, queremos sobre todo oír tu opinión. Pablo, ¿qué dices? ¿Dónde te colocas en esta disquisición, conversación, polémica? Bueno, yo creo que es bastante claro y el J. Powell lo dejó, lo repitió varias veces, que el target es 2%, pero yo creo que ya el propio contexto de política monetaria, y hace un par de años la FED publicó un extenso texto sobre eso, es de que en la realidad ellos pueden estar por momentos arriba o abajo de esa meta de 2%, y que es un promedio de inflación sobre un largo periodo de tiempo. Entonces, yo creo que ellos tienen paciencia para llegar al 2%, no lo van a llegar este año, y como decíamos, van a empezar a cortar tasas en julio o en diciembre. Según mi opinión. Entonces, no van a esperar al 2%, y tienen esa flexibilidad de poder, desde que sus modelos y todo el análisis estén convencidos de que la inflación está tendiendo hacia el 2%, ya pueden iniciar el ciclo de aproximación de una tasa más a la neutra, donde la neutra yo creo que hoy por hoy estaría más cerca del 3%, por ahí, o un poco abajo del 3%. Ahora, la cuestión de si deberían tener entonces, digamos, una meta de 3% en vez de 2%, eso es problemático. La idea de tener una meta de 3% es porque ahí hubo toda esa experiencia donde la economía estaba cerca de lo que ellos llamaban el Zero Lower Bound, o sea, hubo un periodo fuerte de deflación después de la gran crisis financiera, y entonces las tasas ya estaban en cero, y tuvieran que adoptar otras medidas para estimular monetariamente la economía. Entonces, la idea de que si tuvieran una tasa promedio de muy largo plazo, de alrededor del 3%, digamos, tendrían más espacio para bajar tasas en el momento de que hubiera un peligro de deflación. Pero yo creo que, aunque eso es correcto, yo creo que no sería fácil cambiar una tasa para una banca central como la Fed, que ya tiene tanta credibilidad y historia, y ya, bueno, no tiene una tasa formal, la empezaran después de la gran crisis financiera, pero informalmente ya vienen persiguiendo el 2% a varias décadas, y es un problema político, ¿no?, porque quien fija esa tasa al final es el Congreso, y entonces sería un debate muy complicado llevar toda la política monetaria de vuelta al Congreso para empezar esa discusión. Entonces, yo creo que para ser pragmático es mejor mantener la tasa en el 2% con esa comprensión. Tengo la sensación de que, bueno, tiene un poco la capacidad de elegir lo que quiere hacer, pero también tienes ahí las elecciones de noviembre, en fin, hay muchos temas políticos, cuanto menos haga, quizás más tranquilos van a estar. ¿Cómo ves la situación? Hay una buena parte del mercado que está creyendo que el primer movimiento sería en julio, porque la idea es de que, bueno, la inflación hasta ahora ha sido un poco recalcitrante, y la medida que tendríamos ahora en este mes de mayo ya no sería suficiente. Entonces, cuando llegaría la reunión de junio no tendrían información suficiente, pero sí la tendrían en la reunión de julio, y entonces podrían tomar alguna decisión. Entonces, y yo creo que podría ser acertado, pero la Fed nunca habla de política con toda la razón, y nunca en sus, y si uno lee los relatorios no hay ninguna discusión de política, pero la verdad es que nunca han tomado un cambio de tasas, a no ser en un periodo que fue muy excepcional, en los 80, muy cerca de las elecciones. Entonces, hay esta ventana, ¿no? La ventana sería o hacer algo en julio, o entonces esperar para diciembre. Seguramente en diciembre habría todos los dados que podrían tener, ¿no? El problema es que podría estar un poco ya tardío, ¿no? Entonces, si realmente los indicadores ya dan algo, yo creo que lo acertado sería empezar ahora en julio, porque está bastante claro que la tasa a 5.25 está bastante arriba de la tasa neutra, está bastante claro que la economía, aunque sorprendentemente bien, ya no está expandiendo a las mismas tasas que estaban expandiendo el año pasado, entonces se está normalizando, ¿no? La economía se está normalizando en un ambiente muy positivo, y entonces sería una oportunidad casi que única, histórica, de hacer el mítico soft lending, ¿no? El aterrizaje suave que nunca pasa, ¿no? Entonces eso sería realmente algo muy positivo para esta Fed poder producir eso, ¿no? Entonces es eso lo que está dando, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!